Hablando de la PGR, familiares y batizantes, seguidores del movimiento Los 43 Normalistas Desaparecidos de Ayotzinapa se manifestaron frente a las oficinas de la PGR en el centro de la Ciudad de México. Esta semana se cumplen 40 meses de la desaparición de los estudiantes. Los manifestantes, como estamos viendo, pintaron la fachada de la PGR. El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, dijo que la protesta fue para exigir que la PGR les dé un avance en las líneas de investigación.